Bueno, en el aire lo que dijo Carriot desde la psicología un poquito para después hablar de política pero nadie nos puede ayudar acá, no tengo a nadie más a mano que un gran médico como el doctor Ginés González García no habla de lo genérico, nada, habla de lo que le pasa desde los dos años, en el aire, ¿qué dijo hoy? Segundo, segundo señor presidente es cierto que yo tengo desestabilidad emocional desde que tengo dos años cuando me fui de mi casa mi padre le dijo esta chica es ingobernable así que no tienen que decirlo más, ya lo dijo Aníbal Fernández lo dijeron todos y lo dijo Alfonsín porque cuando uno no obedece a los hombres está loca Diputada Segundo Desestabilidad psicológica, qué emocional, ¿qué es? Perdón, gracias por venir doctor, muy amable No, 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 de nada Es contenta Es que es imposible, no, es imposible interpretar, yo no soy de hacerlo así Ya sé, ya sé Con diagnósticos médicos, televisivos, vos me conocés Pero es más de lo mismo, es decir, es más odio, más resentimiento más andalareta, hace años que vive de eso, y que hace eso Es feo lo que hizo con De La Sota Pero es feo lo que hace siempre, es de antes lo que había hecho con Fati entre Santa Fe Y así sucesivamente Y ahora dice, ahora parece que fuera un problema de la mujer O sea que se puso al lado del feminismo Lo pasa en tema cultural diciendo Cuando yo desobedezco el poder masculino me dicen loca No, pero además vuelvo a decir, fue tremendo Fue tremendo porque implica no solo mucho odio, sino mucho mala persona Una cosa que hace, un alguien que hace eso muestra realmente No solo un odio profundo, sino realmente mal bicho, mal bicho Mal bicho a la antigua, es decir Sí, bueno, pero yo no me voy a poner a ser, lo digo como persona, no, de ninguna otra manera Ni como médico, ¿no? Sí, pero además vuelvo a decir, es más de lo mismo Esta señora hace muchos años que hace parecido a estas cosas, ¿no? Y la verdad que hace mal a la sociedad, no solo, no solo Porque incentiva esto y tiene gente que la sigue, que le gusta ese tipo de cosas, que se prende Si algo le sobra a la Argentina es confrontación, es odio Y ya lo necesitamos es sumar, es unir, es, claro, es juntar Lo que viene va a ser, lo que estamos viendo es duro y lo que viene va a ser duro Con lo cual... Todo el tiempo decimos lo mismo, ¿cuándo viene? Porque estamos muy mal ya No, no Estamos muy mal, ¿peor va a venir? Sí, yo te digo una cosa, decime qué día de los últimos 90 días ha sido menos malo que el día anterior Pero va empeorando, decís vos Todavía, hoy mira lo que pasó Sí, hoy fue, hoy es un día tremendo, porque estamos todos más de acá El rebote de lo que dijeron como anuncio y qué sé yo Y felizmente estuvimos tres o cuatro días quietos por Semana Santa Porque eso paralizó un poco, pero lamentablemente es un caos No manejan, no controlan, la gente no le cree y el mundo no le cree Pero vos acordate, mi querido Mauro, que todo el fantasma de Venezuela Termina siendo que hoy nosotros tenemos como riesgo país Mucho, lo tenemos mucho peor que Venezuela, estamos 925, 926 No, no, no tiene más No, no, no tiene más Cerró 963 Bueno, quiero decir, el mundo cree menos en la Argentina que en Venezuela Cuando este era el Cusco Cuando además, creo que, dígame usted si no era así Cuando a fin del 2015 era 450 y estaban diciendo que era el fin del mundo Y hoy es el doble No, no, feo, feo Y creo que en este sentido, por eso te digo, no hay que sensibilizar ¿Cómo lo ves a Macri? Perdido, absolutamente perdido El otro día eso que hizo, como ese anuncio con esa militante que fue a visitarla Se lo veía mal, se lo veía realmente inseguro Creo que está en un lugar donde no quiere estar Y donde no sabe qué hacer, me parece, ¿no? Y para Colón peleándose, ¿por qué le quiere sacar el sillón? Están todos hoy especulando con qué no sirve, que se vaya Los empresarios, básicamente Sí, no, pero Menos mal que tiene el respaldo de Vidal que le dice que no, que no va a ser Pero cuando vos todos los días tenés que anunciar que vas a ser vos el candidato Y los otros te van a decir que no van a ser, vos sabés bien Te mata Que es una cosa terrible Y que en el fondo lo que están diciendo es un fracaso absoluto Cambiemos al señor Ellos mismos, con lo cual Es duro, yo supongo como personal Ustedes están viendo mal, pero creo que también es Me contás de los medicamentos, Hernán, le contás un poquito a Inés Sí, efectivamente Acabamos de publicar un informe sobre el tema del precio de medicamentos De los 50 productos más consumidos por los adultos mayores Mirá, el dato desde mayo de 2015 a la fecha, a marzo para ser preciso, de 2019 El aumento en promedio fue del 266% Obviamente con algunos productos por encima, con otros por debajo La característica para el último año es que el aumento ha sido del 56% Es decir, se mantuvieron por encima del promedio de precios de la economía Más cerca, si se quiere, del dólar Que respecto del conjunto de los precios en general Esto naturalmente es preocupante para los adultos mayores Cuya canasta está sensiblemente influenciada por los medicamentos En el último mes, 3,2% Pero de todas formas, cuando uno mira los últimos 12 meses Se encuentra que religiosamente todos los meses Los medicamentos aumentan en promedio 4% El gobierno anunció hace unos días Entre los anuncios que mencionó Dijo, bueno, vamos a hacer una serie de descuentos Pero ¿para quién? Los jubilados no, porque se supone que los cubre el PAMI Lo que pasa es que hoy el PAMI ha recortado prestaciones Entonces no te cubre tanto Y estos aumentos le impactan de lleno ¿A quién le alcanza entonces el beneficio? Básicamente a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo Y a aquellos que tienen el Plan Vida Que, por cierto, no tenían cobertura Pero una o dos cuestiones La primera, que no es ni siquiera un anuncio nuevo Es un anuncio del mes de enero Un acuerdo con las farmacias Sobre todo en la provincia de Buenos Aires COFA tiene o representa 4.700 farmacias 4.500 adhirieron justamente a este convenio de descuentos Y lo que me decían era El problema es que nosotros vamos a ese acuerdo Y lo financiamos nosotros los privados No el Estado Y lo hacemos por la caída en el consumo de medicamentos Que ronda el 10% Con lo cual necesitamos hacer algo para resolver esta problemática Que de todas formas no deja de atender a un segmento de la población Comentar esto que le pregunto a Palito Viró ¿Qué va a hacer con el paro? Después cierro con la última encuesta Esto de medicamentos es terrible, ¿no? Sí No, la L le pregunto ¿Vos qué sabés de medicamentos? Pablo de Aviona Después te pregunto ¿Cómo encerrá, Giles? No, no, mirá Medicamentos es un tema muy, muy duro Y además está atacando a determinadas clases sociales Mucho más Es cierto Si hay una caída global El gobierno no hizo nada Esta, este Que anunciaba recién En materia de salud No, en medicamentos En medicamentos, bueno Que hizo la propia industria Con los farmacéuticos Preocupada porque era tal la caída Y tal la caída de productos esenciales Para enfermedades crónicas Como la hipertensión Como la diabetes Que no se nota al otro día Ni el día después Pero sí se nota en el corto plazo El impacto de la salud Además la ansiedad Que significa alguien que tiene algo recetado Y no lo puede comprar O no puede pagar su conseguro Y esto en verdad En realidad también tiene que ver un poco con el dólar Que es cierto lo que decía él Pero también es cierto Que todos los medicamentos La mayoría Hay un grupo importante Que son totalmente importados Y eso depende totalmente del dólar Además de las otras cosas Pero hay otro grupo Aunque los principios activos Y lo que se fabrica en el país También tienen que ver con el dólar O sea Tiene que verse no solo la inflación Sino el movimiento del dólar En ver lo que pasa con los medicamentos Y claramente el gobierno Está absolutamente paralizado No hizo los programas Suspendió programas que venían Como el remediar Que vos conoces bien No cambió la protección Que le daban a los jubilados Los jubilados tienen un problema serio El PAMI Que es que se les cayó la recaudación Porque la caída de la actividad económica Hace una caída brutal de la recaudación Y hoy están viviéndolo Todas las obras sociales de tema Con lo cual es grave A todo el sistema de salud Y no solo la provisión de medicamentos Y la verdad que lo único que hace Es parálisis Porque esta medida Que anuncia el gobierno como tal Es una medida Que la hicieron sin el gobierno Por propia voluntad De los fabricantes Y de los farmacéuticos Gracias, ¿quién es?